El hueso precavido que llega al banquete, que calle y escuche, sus oídos escuchan, sus ojos observan, porque así atiende el hombre sabio. Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Con estas palabras del Jabamal, el discurso del Altísimo, empieza hoy nuestro programa para que nos escuchéis atentamente. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Y pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes. Buenas tardes, Eris, que no se nos olvide. Sí, no se nos olvide de saludar a nuestra patrona, Eris, diosa de la discordia. Ajá, y querida amiga nuestra. Exactamente. Y hoy, Baelia, ¿de qué vamos a hablar en nuestro programa? Bueno, hoy vamos a hablar de los germanos y escandinavos, ¿vale? De sus creencias, sus mitos y su pasado. Si no me equivoco, hoy nos traes, digamos, su historia para conocer el pasado de este pueblo, su evolución y cómo fue su antigua religión y su recuperación hoy en día, ¿no? Exacto. Muy bien. También para ello contaremos con la colaboración de Diego García, de Godland Fonset, o como se pronuncie, perdonamos nuestra pronunciación en nórdico antiguo, que nos ayudará a conocer la recuperación de estos antiguos cultos y su forma actual. Así que... Bueno, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Bueno, y comienza nuestra sección de apuntes históricos, ¿no? Que creo que vamos a... Hoy es intensa. Hoy vamos a tener una sesión intensa, ¿no? Por lo que veo. Sí. Bueno, vamos a empezar comentando que seguramente vamos a dedicar dos programas a los pueblos germánicos. Creo que es uno de los temas más desconocidos en el paganismo actual. O sea, nos suena mucho, tenemos mucha imaginería, pero se conoce poco la historia. Y la cuestión es que todo lo relacionado con las creencias y las prácticas de los pueblos germanos tiene mucha influencia, tanto en el paganismo antiguo como en época medieval. Por lo tanto, cuando en programas posteriores hablemos de brujería, hablemos de chamanismo europeo, es importante recuperar este conocimiento. Y por eso nos tomamos el tiempo de presentarlo adecuadamente. Muy bien. Y, Baelia, los pueblos germánicos, ¿qué historia tienen? ¿Quiénes son? Explícanos un poquito, por favor. Vale. Pues, igual que sucedía con los celtas, proceden de... La rama indoeuropea es un... Exacto. Sí, proceden de esto, de los indoeuropeos. Pero entonces abarcan un espacio temporal muy amplio y un espacio físico muy amplio. Entonces lo vamos a dividir en tres etapas principales, que sería la etapa pre-germánica, de la edad del bronce, la edad del hierro, y luego las invasiones germánicas y ya, digamos, el mundo tardío, que es cuando entran los vikings. Época vikinga. Exacto. Que es la más famosa. Sí, depende para qué cosas. Últimamente sí, porque se ha puesto un poco de moda. Sí, está bien. No vemos mucho... Con la serie incluso viking, sí, ahí se ha puesto muy de moda el rollo vikingo-guerrero a pecho descubierto. Vale, pues nada. Vamos a empezar por el principio, que no se parece mucho a esto. Vale. Mira, empezamos por la etapa de los pre-germanos, en la edad del bronce, hasta el siglo VII antes de nuestra era. Vale, en esta época se ocupa la parte central y septentrional de la actual Alemania, Dinamarca, el sur de Suecia y Noruega. Vale, pero casi exclusivamente las zonas costeras. En el sur de Escandinavia hay que pensar que había otro clima y se tenían correlaciones comerciales con el Mediterráneo. Vale, hasta el año 1700 antes de nuestra era, los pueblos indoeuropeos aún no se habían diferenciado completamente. Entonces había los contactos entre lo que serían los pre-germanos, los pre-celtas, pre-baltos y pre-eslavos, eran frecuentes. El bronce era el metal que se valoraba y como en la zona no había este tipo de material, era necesario el intercambio. Por lo tanto, también había un clima, digamos, más pacífico, más de comercio. Vivían en asentamientos pequeños y la tecnología de cultivo y ganadería era muy poco productiva. En un entorno en el que había que trabajar mucho y se producía poco, las relaciones sociales eran bastante igualitarias. Entonces los conflictos eran muy esporádicos. No hay como tal, luego lo veremos, pero en esta época no hay un culto al guerrero. Esto vendrá más tarde. Entonces, para este tipo de población se supone que la religión se enfocaba a la fertilidad. Y hay un predominio de las divinidades femeninas. Hay muchos elementos votivos arrojados a los pantanos entre el 900 y el 700 antes de nuestra era, que era una forma de sacrificio. De esta época también hay grabados rupestres en roca que perduran hasta principios de la Edad del Hierro, en el 500 antes de nuestra era. O sea, van un par de siglos. A estos grabados se supone un carácter religioso, aunque no se sabe cómo formarían parte del ritual. Pero bueno, se ve que están hechos uno encima del otro, están repetidos muchas veces y que se repintaron también. Y no hay otros objetos que los acompañen. O sea, estaría centrado en el objeto, en el grabado, en la roca. Entonces, estos grabados se han relacionado con un culto eminentemente agrícola. Y a menudo también con el panteón de los dioses vanes. Pero bueno, de esta época hasta que se hable de los dioses vanes, hay unos dos mil años de diferencia. O sea, no es una... Tiene su sentido, tiene una continuidad, pero no es algo... no podemos hablar propiamente... Ah, sí, eran los vanes. No es Frey, no es Frey, ya no... Exactamente. Sería lo que antecede al culto a los dioses vanes, ¿vale? La fertilidad. Exacto. Y la muerte. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Un elemento muy importante en esta etapa es el sol, que es considerado femenino. ¿Vale? Es la sol, que se conserva en el lenguaje. Sí, no, ahí es una, ¿no? Si no me equivoco, la diesa del sol, que creo recordar. Sí, yo también lo creo recordar, no te lo puedo asegurar. Pero bueno, en torno aquí a esta divinidad femenina solar, se usan símbolos como el hacha, que veremos que evoluciona en el martillo. Es un hacha ritual que evoluciona como martillo. También se le asigna la rueda y el carro, ¿vale? Los carros se usaban en procesiones rituales y también como ofrenda. Y en esta época también está, con un sentido simbólico, los barcos. ¿Vale? El barco se relaciona con la parte sombría del sol y está más relacionado con la muerte, ¿no? Entonces, en los grabados de los petroglifos, pues vemos cómo en los barcos se realizan cultos y también, posteriormente, veremos enterramientos de barco. Que se da, es una particularidad de la zona escandinava. Es bastante posterior. Pero bueno, son cositas que van apareciendo. Lo vamos a ver. Los elementos que aparecen en épocas más tempranas cambian, varían ligeramente. En algunas épocas predominan más, en otras se ocultan un poquito. Pero van apareciendo. Se les puede seguir el rastro, ¿vale? Aquí, la sol, es una divinidad principal. Aunque en los grabados apenas aparecen figuras femeninas. ¿Vale? Esto se ha supuesto que es un tabú de representación. Casi todas las figuras que hay son masculinas. Y se relacionan con una especie de hierogamia con la figura de Tir, ¿vale? De Tiguazo Tir. ¿Vale? En época de César, por ejemplo, en lugar de adorar tanto a la divinidad femenina, se pasó, precisamente, se centró la atención en la figura del cielo, entendido como Tir. Esto ya sería cuando entran en contacto con los romanos. También se relaciona el sol con la lanza. La lanza se convierte en una herramienta ceremonial. Y como símbolo de este matrimonio sagrado entre el cielo y la sol. No existen grabados que hagan referencia directa a la guerra. Aunque abundan los grabados de hombres armados que tendrían referencias a la caza. También hay imágenes de hombres vestidos, disfrazados, de animal y de pájaro. Entonces, varios de estos elementos se podrán reconocer aunque cambiados en épocas posteriores. A partir del 700 antes de nuestra era, se produce un cambio climático que culmina en comienzos de la primera edad del hierro. Fue un cambio muy fuerte y se perdieron miles de hectáreas de terreno. Entonces, empiezan a multiplicarse los sacrificios votivos en las ciénagas. ¿Sacrificios de qué tipo? ¿Humanos? ¿Animales? ¿Humanos? Humanos también. Ahora lo he ido explicando. Lo que hay que tener en cuenta es que se alteraron radicalmente las condiciones de vida. Y, en consecuencia, los rituales y la religión, incluso las divinidades, fueron adquiriendo otro carácter. Es una cosa muy notoria que queda bastante claro en la edad del hierro. ¿Cómo cambian estas divinidades? ¿Qué pasa ahora en la edad del hierro? Exacto. O sea, piensa que partimos de una época en la que el culto principal es a la fertilidad. A la fertilidad en su parte positiva y en su parte oculta, digamos que sería la muerte. Pero, bueno, son sociedades igualitarias. Y no demasiado belicosas. No hay una necesidad de luchar por la vida. Exacto. Era más un tema de caza, producción y ya está. ¿Qué pasa? Que, de repente, pierden su calidad de vida. Por decirlo, las condiciones se endurecen mucho. En la edad del hierro, que la podemos fechar a partir del 500 a. n. era, ya se puede identificar el grupo lingüístico de los germanos. Hasta ahora estaríamos hablando de pre-germanos. Otra cosa es que los germanos no se llamaban a sí mismos germanos. Es un grupo lingüístico como nos encontrábamos con los... De hecho, el nombre de germanos es latino, es el apelativo latino hacia ese pueblo, si no me equivoco. Sí. Entonces, es esto. Los agrupamos de esta manera, pero hasta aquí es cuando ya podemos hablar de un grupo lingüístico de lenguas germanas. Los contactos con los pueblos, que antes estaban muy extendidos, quedan prácticamente limitados a los vecinos celtas, precisamente a la cultura de Hallstatt. Entonces, en esta época, se vivía en pequeños asentamientos, de 20 a 30 personas, se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. El ganado era un pequeño, que es otra cosa que normalmente no tenemos en cuenta, que ahora tenemos vacas muy grandes, gracias a una selección de muchos siglos, pero en esa época el ganado no era muy grande y, por lo tanto, no producía mucho. ¿Serían como perros grandes? Sí, eran como las vaquitas. Eran vaquitas. Vaquitas, corderitos y así. Y igualmente, la tecnología de cultivo era poco productiva. Entonces, hay que tener en cuenta que habían perdido mucha tierra. Y la tierra se podía cultivar dos o tres años, pero entonces había que dejarla descansar de cinco a diez años. O sea, eran unas condiciones de vida muy duras. La caza no era tan frecuente como a veces nos imaginamos, que si no tienen ganado, van a cazar. No era frecuente, supongo, porque tenían que atender al campo. Y entonces, había hambrunas periódicas. Las hambrunas periódicas causan retrasos en el crecimiento y dolencias crónicas. Cualquier variación en el tiempo, que antes era más benévolo, pues después del cambio climático, pues podía provocar estas cosas. Tanto, bueno, va todo ligado, hambruna, enfermedades, entonces ya tú no estás en condiciones de trabajar, tu tierra da menos. Era realmente un tiempo muy duro. Entonces, empezaron a realizarse incursiones para conseguir comida, especialmente ganado. Las aldeas fueron creciendo por cuestiones de defensa. Entonces, digamos que lo que antes habían sido núcleos familiares separados, empezaron a reunirse y había como un grupo de la gente joven, o los maduros jóvenes, que podían luchar. Pues al mismo tiempo que trabajaban, preparaban como un pequeño, entre comillas, ejército para poderse defender. Entonces, cuando hacía falta de trabajar en conjunto, se podían defender y si las cosas se ponían muy feas, podían ir a atacar. Hay que tener en cuenta también en esta época que fuera de la casa, pues el mundo estaba lleno de peligros, ¿no? Abundaban las ciénagas y las nieblas, y si alguien se adentraba en el bosque, por ejemplo, para cazar, cuando no había ganado, no producía bastante, pues su regreso no estaba asegurado. A esto hay que sumarle las luces misteriosas. Fuegos fatos. Exacto, sí. Los fuegos de San Telmo son los que hay los... Fuegos fatos, sí. Algo así. Son los gases que salen de la tierra debido a una combustión, pues se ve ahí un fuego que está flotando en la tierra, el bastón de perturbador. No sé si habéis visto alguna vez allá. Nuestros espectadores o oyentes han visto alguno, pero la verdad es que da mucho miedo. Yo no he visto ninguno. Pero bueno, el caso es esto, que pasamos de unas condiciones más o menos benévolas, yo creo que sería más cercano a un clima centro-europeo, unas condiciones muy duras, y un ambiente un poco hostil por todas partes. En los cruces de caminos, se colocaban imágenes de madera de los dioses, generalmente una pareja de hombre y mujer. Mira, tú y yo. Sí. Ahí está. Las armas habituales en esta época eran la lanza y las flechas. Eventualmente se usaban hachas y dagas, pero la espada era rarísima. Si vemos una representación en esta época de un guerrero con espada, mal. Sería una rareza. Además, en estas ocasiones, bueno, en este ámbito, varias aldeas podían unirse entre sí para defenderse de un peligro externo, formando una tribu provisional. En este caso se elegía un jefe militar provisional y, bueno, pues, se defendían y luego se volvían a... se disgregaban nuevamente. ¿Qué pasó? Que esta fórmula se alargó cada vez más por el aumento de la conflictividad. Y entonces, unos siglos más tarde, estas tribus, entre comillas, acaban formando confederaciones de pueblos, que es lo que enfrentó, en realidad, a las legiones romanas, ¿vale? Cuando hay el contacto con los romanos, lo que se encuentran son esto. Varias aldeas que se han formado, que antes, de una manera, antes era temporal, luego es más larga, y crean una especie de tribu, de confederación de pueblos, lo puede decir. Bueno, como Virgen Cetóric, son los celtas, también creó esa confederación ahí. Sí, sí. También hay que decir, llamó comentario al aire, cómo la lían los romanos. Sí, bueno, en este caso, tampoco era tanta culpa suya, era una cosa bastante igualitaria. Pero bueno, nada más aquí hacer la incidencia, que se ha dicho que la Edad de Oro, que aparece en la mitología germánica, sería el recuerdo de la Edad de Bronce, con un clima más benévolo, unas condiciones de vida más amables. Y el terrible invierno, del que hablan los textos mitológicos, hace referencia a esta época de dificultades. Entonces, sigue el culto a la fertilidad, pero los dioses, como las condiciones del clima, muestran su aspecto terrible. Entonces, se documentan sacrificios de grano, de ganado, o incluso de vidas humanas. Entonces, aquí, poco a poco, el conflicto y la guerra, van ganando importancia, y los dioses de la guerra, de la política y de la vida comunitaria, pues escalan posiciones. Se van imponiendo por encima de los dioses de la fertilidad, más básicos. Entonces, llegamos a la época de las invasiones germánicas. Los germanos se quedaron en su territorio durante aproximadamente un milenio, y los movimientos en busca de nuevas tierras no empiezan hasta el siglo II, antes de nuestra era, por parte de los teutones. Las migraciones al sur se encontraban con el Imperio Romano, y se traducían en batallas en las que se ganaba y se perdía de forma alterna. Iban bastante igualados. A partir de la última década del siglo IV, las invasiones germánicas en territorio del Imperio se producen ya en masa. Y entonces, a lo largo de los siglos V, VI y parte del VII, ¿cuarto después de nuestra era? Pues ya consiguen fragmentar la unidad territoria del Imperio Romano y toman control de territorios amplios. ¿Qué pasó? Que la invasión no suponía una ruptura, sino una continuación, porque la idea no era terminar con el Imperio, sino formar parte de él, obviamente desde una posición ventajosa. Entonces, en esta situación, muchos pueblos germánicos abandonaron las lenguas, su propia lengua, sus costumbres, y se naturalizaron en territorios que ya estaban plenamente romanizados. También hubo migraciones germánicas hacia Inglaterra, especialmente en el siglo V, coincidiendo con otro empeoramiento del clima. En el caso escandinavo, las migraciones no empezarían hasta tres siglos más tarde, y es cuando hablamos de los vikingos, del siglo VIII al XII. Y cuando bajan los vikingos en el siglo XII, pues ya tienen un contexto cristiano. Por eso están tan demonizados. Claro, los cristianos ven a los vikingos como los paganos asesinos, supongo, ¿no? Exacto, son lo peor. Lógicamente. Sí, claro, claro. Entonces, durante la época de las invasiones germánicas, nos encontramos que el papel del guerrero ha adquirido cada vez una importancia mayor. Entonces, ya no se trata de hacer incursiones para conseguir comida, sino de hacerse con un botín, con tierras, con prestigio, y también para solucionar conflictos internos. O sea, que si tú y yo somos vecinos y nos llevamos muy bien, pero tenemos un enemigo en común, pelearnos con el enemigo nos va muy bien para, pues de momento, no pelearnos entre nosotros. Y si te mueres, tú mejor. Sí, también me da. Entonces, cuando la guerra se convirtió en una actividad regular, la sociedad y su religión se transformaron. La guerra se consideraba ya un sacrificio a los dioses, ¿no? Esto de yo muero por mi pueblo y me sacrifico a un bien mayor. Y entre los supervivientes de la guerra, pues se destacaban los líderes militares, que conservaban su poder en tiempos de paz. Porque estamos en paz, pero en cualquier momento podemos entrar en guerra. Entonces, mejor quédate donde estás. Las agrupaciones dejan de ser temporales para ser más, pues, permanentes. De estas jefaturas, pues surgió, entre comillas, la realeza. Porque, a veces, en los pueblos germánicos no hay una palabra para rey. Está la palabra noble, que si no me quieres, Jarl. O sea, se escribe como J-A-R-L. La palabra significa noble. Pues, vendrían a designar las personas que están a la cabeza de un grupo de guerreros. ¿Qué le pasa? Que se empiezan a crear casas de guerreros. Y es una nueva familia que rompe los patrones familiares regulares. Se crean poblados con una casa principal para el jefe y sus seguidores. Dentro del poblado pues estarían las casas de las familias, las tierras de cultivo y el ganado. Incluso un pequeño puerto cuando había mar. Entonces, en esta casa principal se realizaban reuniones y entretenimientos. También allí se recibían los huéspedes. Y esta misma imagen de la gran sala y sus fiestas es el modelo del palacio de Odín. Que lo vamos a ver, el Valhalla. Que es, ahí es en esta imaginería, vemos a Odín como jefe de un ejército innumerable. Un poco a imagen de lo que se estaba haciendo a nivel social. El jefe militar es también el hombre más importante en lo referente a asuntos políticos. Aunque su poder dependía de los éxitos. Si tú no ganabas una batalla en la que los dioses no estaban contigo y entonces no nos apetecía mucho que estuvieras a la cabeza de nuestro pueblo. Y seguramente los guerreros que acompañaban al jefe militar debían pasar por ritos de iniciación duros. La lealtad al jefe debía ser superior a la que te ligaba a tu propia familia. Y en el combate tenías que correr la misma suerte que el líder. O vencías o morías. Porque la huida era una deshonrada terrible. ¿Qué pasó? Que la fidelidad se ganaba con riquezas y luego para mantener el estatus había que seguir batallando. La guerra pasa a ser justificante del poder y los éxitos indican la complacencia de los dioses y así cada vez hay que hacer incursiones a mayor escala. Entonces se van creando comunidades más grandes con una pronunciada estratificación social y de esta manera surge una élite guerrera de la que solo pueden formar parte los hombres que no están unidas y entonces en las sociedades guerreras bueno en la élite guerrera no está unida por lazos de parentesco sino por fidelidad a un líder y se apartan al resto. Vaya tela. Y bueno dentro de todo este mundo ya podríamos esto ya es época vikinga si no me equivoco es época es un poquito antes o sea ya en época de las invasiones germánicas ya tenemos este modelo ya en invasiones germánicas tenemos este modelo y toda esta gente que su mundo religioso ¿cómo era? ¿Cómo era por ejemplo su mundo funerario? Vale el mundo funerario suele ser un reflejo de la vida en la tierra de las estructuras que tenían en vida se va volviendo más complejo a medida que lo hace la sociedad existe originalmente combinaciones entre inhumación enterramientos y cremación a la hora de morir se consideraba que los muertos seguían viviendo cerca excepto ya cuando son las últimas migraciones que van a Inglaterra y se rompen hay mucha rotura de lazos de parentesco cuando las agrupaciones son familiares pues normalmente los muertos se quedan cerca y en algún momento parten aún más allá no demasiado definido la idea del Valhalla es ya de época tardía es pre-vikingo vikingo en general pues lo que te decía el otro mundo se considera un reflejo de este hay muertos que vuelven hay muertos rabiosos bueno ya lo habíamos comentado con el tema de la caza salvaje hay muertos rabiosos y a los que hay que vencer normalmente con artes mágicas en la época de la mayor diferenciación de castas cuando ya hay líderes guerreros y tal vemos el reflejo de la posición de poder en los ajuares funerarios entonces se entierran con armas con riquezas y con animales suelen ser perros caballos o incluso con sirvientes o esposas y bueno y para y este tipo de o sea ya que hemos visto el mundo del más allá como eran sus ofrendas sus festividades a estos dioses primero tan pacíficos luego tan guerreros vale digamos que la forma principal de ofrenda es el sacrificio se sacrifica tanto en grandes ceremonias como en pequeños actos familiares era un culto familiar aunque en época tardía hubo templos que igual es por influencia romana los templos estuvieron en Escandinavia y Inglaterra la mayoría de lugares de culto estaban en la naturaleza eran sitios naturales entonces tenían sitios donde rendir culto cerca de los poblados dedicados a dioses más cercanos o más locales y luego un poquito más alejados pero en emplazamientos estratégicos tenían otros centros de culto en donde se realizaban grandes ceremonias asambleas bodas etc que ahí ya se podían reunir diferentes clanes es un poquito pues esto correspondiendo a la estratificación en poblados que hablábamos al principio se sacrifica sobre todo grano y animales el sacrificio puede ser compartido cuando hacemos un banquete los humanos se comen una parte y otra parte se deja a los dioses luego estaba el sacrificio completo que era pues quemar al animal cada dios tenía su animal esto ya lo veremos la semana que viene seguramente se quemaba por completo los humanos no tocaban nada era todo para los dioses y ya en casos muy apurados digamos o de gran trascendencia podía haber sacrificios humanos también se sacrificaban objetos que se rompían antes de arrejuarse al agua normalmente estos sacrificios se hacen en el agua lo rompías espadas armas collares para que nadie fuera sacrílico y se los llevara se rompía se tiraba y era está hecho desde la edad del bronce sobre todo de la edad del bronce a principios de las migraciones y este tipo de ofrendas y festividades que se hacían con estos ritos ¿qué tiempos seguían? ¿qué calendario? ¿qué temporalidad? vale el culto familiar se realiza en cualquier momento ¿vale? seguro se hacía de manos de las mujeres normalmente las más ancianas de las familias por lo que se cree hay fechas que coinciden con grandes ciclos naturales y que reúnen por varios días a diferentes clanes claro obviamente esto el año se dividía en verano e invierno y los cultos que agrupaban a varios clanes solo se podían hacer en verano normalmente en escandinavia en invierno se quedaban en su casa y no podían salir en invierno se quedaban las familias aisladas y entonces se hacían pues eso un culto más familiar se supone que en invierno había el sacrificio de las disas y una celebración de jul bueno de jul de jul de la época obviamente coincidiendo un poco con el solsticio de invierno y luego era muy importante la fiesta del solsticio de verano porque para ellos era el pleno verano en medio del verano terminaban la siembra y había que favorecer la fertilidad se supone que también había unas fiestas en honor a Thor sobre estas fechas y al menos en escandinavia hubo un gran festival en honor a los dioses de la guerra y la monarquía sobre todo Odín en época más tardía ¿y quién oficiaba este tipo de ceremonias los germanos tenían sacerdotes para algunas celebraciones pero no existía una clase sacerdotal no eran como los celtas no había unos druidas Tácito es un autor latino si no me equivoco era latino Sí, Tácito escribió germanio señala que los oficiantes se vestían de mujer y llevaban peinados gestos movimientos imitando a las mujeres esto se ha entendido como una forma de apropiación y se ha visto que sucede algo parecido en la masculinización del chamán en los pueblos fineses y sahami que son los vecinos del norte por encima de los germanos escandinavos están los fineses y los sahami por ejemplo la magia Seid es exclusivamente femenina en un principio hasta que Freya la diosa Freya introduce a Odín en este arte luego también hay mitos en los que vemos que todo se disfraza de mujer y referencias así aparte de esto esto sería una apropiación pero aparte de esta sucesión en Islandia existió la figura político-religiosa del Godi o Gulla que se encargaba del templo local y estaba ligado a las asambleas sobre los rituales pues aparte del sacrificio parece clara la función del martillo para bendecir personas consagradas víctimas objetos es una de las pocas cosas que se sabe acerca de los rituales germánicos también eran frecuentes las procesiones esto lo vamos a ver también con los carnavales y tal en relación con la caza salvaje vemos aquí por ejemplo un modelo de procesión es un hombre a caballo seguido de mujeres a veces de pie otras en carro veremos que el carro también es bastante importante en los cultos germánicos y pues una serie de postes con cabezas de animal bailes y música ritual el tema de los bailes las procesiones y la música ritual aparece ya en los grabados que hablábamos de la época de bronce sobre piedra y bueno pues varios de los bailes y mascaradas perduraron en Inglaterra hasta el siglo XIX a ver perduraron fueron cambiando pero se pueden rastrear que tienen un origen en el pues en la Inglaterra pues bueno pues muchas gracias Baelia por todos estos apuntes y la verdad es que han sido muy interesantes ver la historia la gran desconocida historia de los pueblos germánicos la verdad porque muy poca gente realmente conoce esta evolución que realmente en qué se diferencian los escandinavos es que es mucho tiempo es mucho tiempo y mucho territorio claro claro totalmente pues muchas gracias por esos apuntes históricos y ahora pasamos a un breve descanso musical y ahora con nosotros tendremos a Diego de Golden Forset que y ahora con nosotros vamos a escuchar que se vengan a la voz de Golden Forset de la voz de Golden Forset que es un sueño Gracias. 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 Bueno, volvemos aquí y ahora tendremos con nosotros a Diego de Gotland Forsett. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Estás aquí presente? Sí, estoy aquí presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien, aquí, en casita. Pues mira, queridos oyentes, Diego forma parte de Gotland Forsett, que es un grupo reconstruccionista de la religión germánica, precisamente. Y a ti, Diego, que creo que tú ya sabes bastante del tema, te queremos hacer varias preguntas sobre esto. Y queremos empezar, ¿no?, con una pregunta que a nosotros personalmente nos pica bastante, ¿no?, que es que sabemos que dentro del mundo de la reconstrucción germánica existen varios tipos de reconstrucción, ¿no? ¿Qué tipos de reconstruccionismos de las creencias de los pueblos germanos existen? Pues sabemos que existe ausatruodinismo. ¿En qué se diferencian? Bueno, antes que nada, quería apuntar que Gotland Forsett es de reconstrucción, bueno, es paganismo de reconstrucción vikinga, no es germánica. Hay gente dentro de Gotland Forsett que le interesa ese aspecto, pero normalmente nuestro grupo es especializado en el tema, en el periodo vikingo. Entonces, me estabas preguntando sobre el tema de las diferentes tendencias dentro de lo que es el paganismo germánico en general. Vale, de acuerdo. En principio, es un tema bastante complejo porque hay varias tendencias que se originan más o menos consecutivamente en los años 70, pero con el paso del tiempo se han ido, de alguna manera, difuminando en algunos aspectos. Yo puedo decir cosas que algunos grupos no se pueden sentir identificados y sería en parte verdad porque todo ha evolucionado bastante, la cosa está bastante difuminada. En principio, podríamos así, a grandes trazos, plantear dos corrientes que son las más importantes en los años 70, una que sería lo que podríamos llamar o se autodenominen ellas como Zolkish y otra es lo que sería la tendencia universalista, sería una forma de intentar separarlo. El tema de la diferencia es que, por ejemplo, los folkis normalmente hacen una relación muy fuerte entre el origen de la persona étnico-cultural o de que es cultura o que su sociedad forma parte o se origina. Hay un lazo muy fuerte con esa, digamos, por ejemplo, ser descaminado o ser anglosajón. Entre eso, el pueblo anglosajón y el ser anglosajón. Y entonces, la forma más lógica sería intentar seguir esa forma de origen, ¿no? De alguna manera, aquí en España ha habido gente que con esta idea ha intentado reconstruir más o menos el panismo visibodo con esta idea. O sea, luego podemos ver que otros grupos realmente están más difuminados, o sea, que no se refiere, hablan en general como pueblos germanos o escandinavos, pero siguen esa idea de pertenencia, esa relación entre el pertenecer a este grupo. El grupo Asatru, la diferencia en que no le daría tanta importancia, sino el aspecto más cultural, sobre todo mucho el aspecto cultural de una época, y intentar reconstruirlo de una manera moderna y que englobe a todo el mundo. O sea, podría dar igual el hecho del origen de la persona. Pero eso más o menos, intentarlo por encima, simplificar, pero que es mucho más complejo. Vale. Sí, sí. Y entonces, ¿en qué consistiría el Asatru? Si pudieras hacer una descripción esquemática. Vale, vamos a ver, yo hablaré del Asatru universalista, porque claro, también hay un Asatru polkis, y se quiere decir que, para no complicar a la gente, intentar el momento Asatru, digamos, normalmente es de tendencia escandinava, o sea, nace como tal, a ver, según ellos nunca se pierde, ¿no? O sea, realmente hay una línea, sí que es cierto, que hay un periodo de cristianización, pero que de alguna manera eso, con el mestizaje, bueno, con la hibridación entre el cristianismo, y que hasta el siglo XIX prácticamente existen pequeños grupos en Islandia que siguen la tradición y en el romanticismo se intenta como recuperar un poco esta línea. O sea, que en realidad es más corta de lo que parece. El asunto sería, en los años 70, pues aparece un campesino que es poeta y que intenta recuperar esta religión, que es la religión que seguían los antiguos escandinavos en el periodo prácticamente, o sea, lo que sería la Edad Media, de alguna manera. Entonces, englobaría todos los aspectos que son religiosos y culturales, de lo que es la forma de vida de ellos, intentarlo adaptar a hoy en día. Esa forma también incluye elementos, muy importantes temas de folclore cristianizado, pero que ha evolucionado del paganismo, y cómo hacer el paso al revés, ¿no? Cómo ese folclore, digamos, cristiano, cristianizado, repaganizar de alguna manera. Pero sería más o menos a grandes trazos como lo que sería el movimiento Asatru. Y dentro del Asatru, de esta reconstrucción, esta recuperación, pasamos ya a un tema más teológico. ¿Qué dioses seguís? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Qué cultos tenéis? Vale, nosotros tenemos el panteón nórdico, más o menos el que está recogido, podemos observar o leer, en la EDA. Igualmente, se sabe perfectamente que en la época histórica no todos los dioses se hacían juntos en los mismos sitios y de la misma manera. Entonces, no es una cosa muy homogénea, como podamos imaginar. Pero básicamente, el culto general, digamos, en zona de Noruega y Islandia, tiene una preponderancia al culto a Thor, ¿no? Como dios principal, y después al resto de dioses, bueno, todos los dioses Freya, Freire, Heimdall, Odín, bueno, todos esos dioses. Entonces, hay una visión también un poco más de desconfianza entre Odín en estas zonas, ¿no? Es una cuestión tradicional. En el caso de los países como Dinamarca, Odín es un culto asio tradicional y hay una fuerte relación entre el culto a Odín y lo que es su forma de entender asio. En el caso de Suecia, lo que ha sido tradicionalmente como muy fuerte es el culto a Odín. O sea, el dios Freire sería un poco el dios más importante para ellos, de alguna manera. A ver, eso es en principio lo que es tradicionalmente los lugares de origen. Pero como ocurre, los que somos así, venimos de otros países, o que no tenemos ese lazo tan fuerte como ellos, de alguna manera ya, y también en general ahí ocurre, que individualmente cada uno siempre tiene una afinidad por dentro del panteón, pues, algún tipo de dios, de alguna manera. Vale. ¿Y qué fiestas son más importantes? ¿Tenéis un calendario de celebraciones? Sí, a ver, hay diferentes calendarios. Nosotros en Golam Fonset utilizamos el Reconstruccionista, que sería el que es el más histórico, intenta, porque tampoco hay fechas que están muy claras, cuándo serían. O sea, hay fechas que están documentadas en las sagas y en la edad, pero que no, más o menos, da una aproximación de cuándo sería, y funciona por un sistema lunar, a diferencia que los, aunque sí que es un híbrido entre el sistema solar y el sistema lunar. Hay el sistema que propone lo de In-Rey, que es bastante popular, que tiene unas fechas, una adaptación del calendario cristiano que tenemos hoy en día, con festividades paganas, a adaptarlo al sistema nuestro. Intenta modernizarlo. Nosotros en ese aspecto somos un poco más antiguos, más conservadores. Entonces, a ver, las fiestas más importantes, el Joule, o Joule Tide, o Joule, según se me llaman, entonces es Joule, sería la festividad más importante. O sea, que serían los trece días, las trece noches del Joule, empezaría con la Noche de las Madres, Modern Nightwork, y acabaría con el solsticio de invierno. La segunda festividad, por importancia, sería el Mitchell McBloach, que sería la asamblea, una asamblea que se hacía en los países caminados en verano, coincide así con el solsticio de verano, y donde se reunirían diferentes clanes para organizarse, pero también para celebrar tal. Fechas. Después tenemos algún tipo de fiestas germánicas, como estar a Ovalpurgis, que ya son de disting germánicos, las hemos adaptado. Algunas festividades, como el disting que está documentado, si es para invierno, no se sabe exactamente cómo era. Generalmente lo hacen coincidir con el 1 de febrero, final de enero y tal, con la fiesta celta, no me acuerdo cómo se llamaba la fiesta celta. Involk. Involk, Involk. Y también la noche de invierno, o sea, winter night en inglés, o better night tour, que sería, no se sabe muy bien, coincide más o menos con el samain celta, pero nosotros en Golan Fonset, y hay gente que lo celebra, coincido con el samain, y yo, por ejemplo, prefiero celebrarlo en la luna llena del mes de octubre, o sea, que sería, parece que hay documentación que sospecha que podría coincidir en la luna llena. Y yo, como a mí no interesa más el ritmo lunar, prefiero buscar esas fechas. Y, bueno, hay más piezas, pero que, bueno, son menores, así para simplificar. Vale. Y, Diego, todas estas creencias, estos dioses de los que nos hablas, del Panteón Nórdico, las festividades, etc., ¿cómo la habéis recuperado? ¿Cómo se reconstruyen estas creencias de estos pueblos? Vale. Nosotros, a ver, hay diferentes maneras de trabajar esto. Por ejemplo, yo voy a hablar solo de la nuestra, pero no hay que entender que funciona así. O sea, no todos funcionan así. De alguna manera, por ejemplo, los grupos estos, algunos grupos polkis, no todos los grupos polkis, tienen otra manera de trabajar. Nosotros trabajamos muy a nivel histórico. Entonces, nosotros damos mucha importancia a lo que es tradición y lo que es historia. Pero, a ver, con la flexibilidad, obviamente, no todo está ligado, no todo está explicado. O sea, toda la documentación histórica, todo el tema, digamos, arqueológico, no da aporta a toda la información. Y toda esa información la tenemos que llenar, como bien podemos. Aparte que hay rituales o formas de prácticas que están totalmente desfasadas. ¿Lo dices por los sacrificios humanos? El tema de sacrificios, que habéis comentado. En el periodo vikingo no hay sacrificios humanos como en sí, como rituales. Lo que hay sí, algunos casos de enterramiento de algún rey o alguien importante que sacrifican a la esclava, sí que eso se podría dar algún caso. Pero, en principio, sacrificios humanos era bastante tabú eso, ¿no? O sea, más o menos lo que se tiene. Pero sí que se practican muchos sacrificios de animales y hay una documentación, o sea, los Norris Turluso me describen un blog, que es el mejor documento que hay sobre un ritual de sacrificio, y es solamente una besanía, o sea, un montón de sangre. Claro, eso hoy en día es legal, es imposible, y tampoco la gente está por eso, ¿no? Entonces, nuevamente intentamos adaptar otros rituales que tienen que ver con las libaciones de hidromiel o ofrendas de cebada o de otras cosas, y eso adaptarlo de una manera simbólicamente, reconstruirlo tal. En Dinamarca, por ejemplo, es posible hacer sacrificios de animales. El grupo lo permite, la ley lo permite, pero es muy minoritario, muy extraño, y lo hacen campesinos, y es el único que haría, es el sacrificio que haría del animal, como ya lo haría el ganadero, lo único que haría es ritualizado, ¿no? Y ya está. Pero es muy extraño, ¿eh? La gente suele ser más... Vale, es el tipo de... Luego se come, ¿no? Me imagino es... Sí, sí, el tipo de sacrificio esté compartido, como un banquete. Sí, la sangre iría a los dioses, que es lo que marca la tradición, la sangre lo ven los dioses, y la carne lo comeríamos. Nosotros hoy en día lo que hacemos a veces, según se dé, pues si, por ejemplo, es un ritual dedicado a todos, por así decirlo, pues yo qué sé... ¿Almo sale el nombre? Bueno, cabrín, pues acabáis ahora... Ah, no me sale el nombre, bueno, en castellano... Un chivo. ¿Eh? ¿Cogéis carne de chivo o algo así? No, no, cordero, ahí se quiere decir. Ah, cordero. Que es un equivalente, ¿no? Vale, vale. Entonces, por decir algo, entonces, cada día tiene un animal totémico, pero a veces, pues, se ha hecho, se come carne de... Ya que hay esa ofrenda para hacer esa carne, pero sería carne comprada en el supermercado, y si puedes, alguien que te lo... Puede un ganadero alguna vez, alguien que tiene contacto con un ganadero que lo hace de forma más biológica, pues mejor, ¿no? Pero bueno, no siempre se puede. Pues, pues Diego, pues muchas gracias por toda esta información, la verdad, que nos ha gustado mucho hablar contigo, y que por desgracia se nos acaba el tiempo, así que, pues bueno, muchas gracias por tu colaboración, y desde aquí animamos a todos los oyentes a que participen en tu taller de SAID, que es el próximo fin de semana, este no el siguiente, el del 29, 31, si no me equivoco. Sí, sí, bueno, sería el último fin de semana. Exactamente, el último fin de semana de noviembre y primeros de diciembre. Y, Diego, tenéis página, ¿verdad?, en Goldland for Set? Sí, a ver, a ver, te habías dicho que si lo pronuncias mal, lo pronuncias perfecto, ¿eh? ¡Guau! ¡Alivio! ¡Bien! ¡Qué felicidad nos has dado! No, no, el... es fonset, o sea, f-o-r-n-s-e-d punto e-s. Vale. Es fácil. De todos modos, pondremos el enlace en el mundo de Facebook. Pondremos el enlace en nuestro página de Facebook. Muchas gracias, Diego, por todo. Que tengas una buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta pronto. Y después de hablar con Diego, qué menos que una pequeña reflexión sobre precisamente el reconstruccionismo, porque ya son varios grupos y varias personas reconstruccionistas que hablan con nosotros, como Laura Díaz y Diego García. Y bueno, y es que el paganismo, tal y como lo entendemos en nuestros tiempos, aquellos que nos consideramos paganos, en su mayor parte el paganismo en sí es un conjunto de cultos recuperados en la antigüedad. Esta recuperación consiste en un trabajo serio de búsqueda histórica, arqueológica y folclórica, en la que, obviamente, no faltan los vacíos y huecos que nunca podemos rellenar del todo. Cuando se trata de recuperar una religión perdida, muchas veces nos encontramos con una problemática compleja que precisa de un estudio serio para poder solucionarla. Dicha problemática no recae tanto en las formas y el aspecto externo de nuestra religión sea cual sea, sino más bien, y esta es la problemática más gorda que tenemos, en las ideas y los sentimientos, el conjunto de pensamientos profundos y elaborados que nuestros antepasados tenían respecto a los cultos y sus dioses. Muchas veces nos encontramos con que las recuperaciones paganas buscan volver a reencontrarse con las antiguas formas de hacer y vender culto sin caer en la cuenta, muchas veces también, de recuperar las ideas de fondo que había tras todos aquellos actos. Nos encontramos ante un serio problema, pues muchas de estas ideas de fondo eran lo que realmente daban significado y sentido a todas aquellas formas y sin ellas tan solo teníamos un envoltorio bonito pero vacío de contenido. El tiempo que separa nuestros cultos de los cultos de los paganos de la antigüedad es inmenso y el mundo, y como la humanidad hay un montón de cosas, han cambiado de manera irreversible en muchos sentidos. El mundo que nos rodea está muy alejado realmente del que habitaron los antiguos paganos. Las formas de producción, las filosofías, las ideologías, todo, ha cambiado nuestras costumbres y todo ha dado un giro de 180 grados a nuestra forma de participar religiosamente en el mundo. Este cambio, en nuestra mentalidad, ha influido notablemente en el paganismo actual, se ve mucho, reconstruccionista o no, y le ha dado un nuevo punto de vista a todo este asunto que debemos vigilar con cautela. Las nuevas ideas y la historia que les precede pueden servirnos de inspiración y motivación para darle al paganismo actual una revisión ideológica que sirva para producir un cambio positivo. No debemos olvidar que todo, incluidos los cultos de la antigüedad, están sujetos a cambios y a una evolución histórica natural. Esto lo podemos ver en religiones politeístas actuales como por ejemplo el hinduismo, que ha ido cambiando y se ha metamorfoseado a lo largo de su historia adaptándose al contexto y al mundo que les rodeaba. Aún así, tampoco podemos olvidar que muchas de las antiguas ideas, algunas de ellas sin vigencia hoy en día, pueden ser un incentivo para repasar nuestros propios mapas mentales y ayudar a nuestro mundo a recuperar valores que podrían considerarse caducos pero que pueden llegar a ser muy necesarios hoy en día, como el respeto y la reverencia a la naturaleza, por ejemplo, y la vida, que de ella depende, que es toda. A veces, la recuperación de una espiritualidad perdida puede servir para ayudarnos a recordar todo aquello que un día fuimos y creímos, así como ver lo que tenemos hoy en día que lo que tenemos hoy en día es todo lo que hay o puede haber. Que no... Eso. Que me lío yo solo hablando. Y bueno, por último, desde Encrucijada Pagana queremos hacer reflexionar a todos aquellos que recuperen o reconstruyen una creencia antigua para que se observen a ellos mismos y mediten profundamente sobre su trabajo espiritual. ¿Eso lo forma o también hay contenido? ¿Tiene sentido recuperar esa religión en nuestros días de una manera tan rigurosa? ¿O quizás deberíamos revisar sus principios y prácticas y actualizarlas para nuestro mundo sin perder su esencia? Lo importante, sea la religión que sea, es que no solo sea un bonito envoltorio en el que disfrazarse, sino que sea una manera de ver el mundo y contribuir positivamente en él. Por lo que desde aquí os decimos, adelante, ánimo con vuestro esfuerzo, que si lo que tenéis entre manos es algo más que una vasija vacía llenará todas las copas que hagan falta. Y pasamos ahora a unas breves informaciones culturales. La agenda, sí. Vamos a hacer un repaso rápido. Hoy, 20 de diciembre, just media horita después del programa, está la conferencia online del Templo de Brigitte a cargo de Harwe. Tú y Eva, ¿vale? La conferencia se llama Reflexiones sobre los Ancestros, está vista desde la perspectiva correllana y se puede acceder a través de Hangouts de Google. Os hemos dejado el link en nuestro Facebook. El sábado 23 hay un encuentro de Trubada Pagana en Barcelona. La temática no es estrictamente pagana, ya que será un recorrido por la ciudad, pero si os quedasteis con ganas de conocer al grupo de Belinda que estuvo con nosotros, pues es una oportunidad. Los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre la Orden Druida Fintan celebra en Girona la Trinoxion Samoni, el showen original y si queréis contactar con ellos, pues podéis escribirles a odf arroba orden druida fintan punto com. Los días 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre también, Gotland Fonset, que hemos hablado aquí con Diego, celebra en Barcelona el taller de introducción al SEIT, que es un taller de magia nórdica. Podéis ir días sueltos, el viernes y el domingo se hará en Barcelona y el sábado en Sardañola del Vallés. Se puede consultar el programa en el evento de Facebook de EPFI o escribiracataluña arroba paganfederation.org Si organizáis o conocéis algún evento o propuesta de actividad relacionada con el paganismo o con temas afines, os invitamos a que la incluyáis en nuestra agenda escribiendo a encrucijadapagana arroba gmail.com o bien a través de nuestra página en Facebook. Y aquí por hoy termina nuestra peculiar aventura en encrucijadapagana entre vikingos y germanos. Y bueno, con este tema de vikings, la introducción de esta fabulosa serie de Canal Historia que merece la pena que la veáis todos, nos despedimos de vosotros. Y bueno, una vez más... Les agradecemos todos los comentarios, sugerencias y observaciones que nos hacéis llegar a través de nuestra página en Facebook, el correo electrónico que os acabo de comentar. Y agradecemos la labor técnica de Xavi Casas aquí presente, nuestro técnico favorito. También agradecemos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando ya sea a través de Internet o a través de la radio. Muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no tiene sentido. Y bueno, muchas gracias a ti, Baelia, por todo. Gracias a ti, Carlos. Y gracias a Eri, sobre todo, que nos ha sido propicia en esta bonita tarde de otoño. Exactamente. Y bueno, no olvidéis, no recordéis, sino que no olvidéis que esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sardeñola Radio, aquí, en el Crucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que, os dejamos que Odín os guarde. Hasta pronto.